Viral se volvió un video de 2016 en el que Rihanna fue captada deteniéndose a comprar un elote asado en plena calle, sin seguridad y nada más que la compañía de sus amigas, como cualquier otra persona. En el clip se puede ver a la cantante preguntar por el precio de la botana a un hombre que los estaba asando junto a la carretera, mientras ella y sus amigas, una de las cuales grabó el video, conviven y bromin con el comerciante a la espera de que los elotes estén bien cocidos y listos. ¡Gracias!